La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás de la familia a un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por nuestras intenciones, por todas sus intenciones. Y ustedes que nos acompañan a través de Radio Natividad, celebramos esta Eucaristía también en acción de gracias por el cumpleaños de Nancy Castellanos. Pedimos por la salud de nuestros hermanos enfermos. Encomendamos a todos los sacerdotes enfermos. Pedimos por el Padre Ricardo Ramírez, Javier Quintero, María Esther Maldonado, Fray Jesús María Hernández. Por todos los enfermos, para que Dios les conceda la salud corporal y espiritual. También por el eterno descanso de los fieles difuntos, el Padre Steve Carnet, el Padre Roberto Arellano. Monseñor Castor Osvaldo Azuaje Pérez, su expo de Trujillo. Y todas las benditas almas del purgatorio, que Dios les conceda el perdón y la paz. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí y ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, por tu inmensa bondad. Señor, te pedimos que tengas piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso y eterno, que por medio de tu Hijo nos has hecho renacer para ti, concédenos que tu gracia nos modele a imagen de Jesucristo, en quien nuestra naturaleza humana está unida a la tuya. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Señor, queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay un pecado que sí lleva a la muerte. Por ese no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege. Y no lo toca del demonio. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único, verdadero, porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica, proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo. Y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo. Que inunde el regocijo o sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a tu Espíritu. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a Juan, mira maestro aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio está ahora bautizando y todos acuden a él. Contestó Juan, nadie puede apropiarse nada. Si no le ha sido dado del cielo, ustedes mismos son testigos de que yo dije, yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio que lo acompaña y lo oye hablar se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya casi al final de este hermoso tiempo litúrgico, tiempo de Navidad, lo concluimos este domingo con la celebración del bautismo del Señor, la solemnidad del bautismo del Señor. Por eso estas lecturas que hemos escuchado nos van ubicando en ese sentido del bautismo, del significado de la obra redentora que inicia Jesús allí en el Jordán cuando se hace bautizar por Juan. Lo escucharemos este domingo. Y que nos invita a nosotros también a ser bautizados, a ser y cuando decimos ser bautizados no es simplemente prepararnos para recibir el sacramento y preocuparnos porque nuestros hijos, nuestros niños reciban también el sacramento, sino ser bautizados, sentirnos bautizados, vivir el bautismo que hemos recibido, ese bautismo del Espíritu, porque desde que recibimos el sacramento del bautismo nos convertimos en templos del Espíritu Santo y nos hace hijos de Dios. Pues bien, por ello el Evangelio que hemos escuchado de San Juan, capítulo 3, menciona que Juan estaba bautizando a una multitud y muy cerca también en otra comunidad estaba Jesús bautizando. Entonces, algunos se pusieron a discutir entre sí, diciéndole a Juan que había comenzado primero a hacer el bautismo, ese bautismo de conversión, ese bautismo de penitencia. Y le decían a Juan, mira que él está también bautizando. Y Juan, pues les recuerda, Juan el Bautista, les recuerda y nos recuerda cuál ha sido su misión. Él ha venido para preparar el camino, él lo dijo, yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él, ese es Juan el Bautista, preparando el camino del Señor. Y la enseñanza que nos deja Juan el Bautista en esta preparación a la solenidad del bautismo del Señor, es esta frase final que hemos escuchado en el Evangelio y que sirve para todos nosotros también, es necesario que él crezca y que yo venga a menos. Y es así como nosotros nos preparamos, nos abrimos a la gracia del bautismo, de que crezca el Señor, de que crezca la gracia de Dios en nuestro corazón y que yo venga a menos. ¿Qué significa que yo venga a menos? Que no tenga en mi corazón simplemente la prepotencia de mi orgullo, de mi vanidad, de mi yo, de lo que quiero, de mi simple voluntad, sino que esté disponible para recibir la gracia de Dios y que la gracia de Dios crezca en mi corazón. Y esa gracia crece desde el bautismo cuando lo hemos recibido y estamos invitados a ser bautizados, a vivir el bautismo y la gracia de Dios. A permanecer en Jesús, a permanecer contemplando a Jesús como lo hemos contemplado en el pesebre, en el nacimiento y lo hemos contemplado en su palabra y lo contemplamos siempre en la sagrada eucaristía para que así crezca el Señor en nosotros y yo venga a menos. Simplemente seamos instrumentos de Dios, así como lo ha sido Juan el Bautista, para preparar el camino para que muchos otros también se encuentren con el Señor. Y esto también nos permita a nosotros crecer en nuestra fe, en nuestra vida cristiana, es decir, en nuestra confianza plena en el Señor, confiar siempre en nuestro Dios. En la primera lectura que escuchamos hace un momento del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 14, al comienzo nos hablaba de esa confianza que debemos tener en Dios. La confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha y sabemos que nos escucha y creemos que nos escucha, pero en algunas oportunidades lo que nos falta es pedir precisamente conforme a la voluntad de Dios. Porque generalmente queremos pedir conforme a mi voluntad, a nuestra voluntad, lo que queremos, lo que deseamos. Y eso precisamente no es lo que nos recomienda Juan el Bautista, que Él crezca y que yo venga a menos. Que yo venga a menos es cumplir la voluntad de Dios, Él sabe que es lo mejor para nosotros, sabe que es lo que nos conviene, Él escucha nuestras súplicas y sabemos que nos escucha, pero Él tiene una voluntad para nosotros, pero Él tiene una voluntad para nosotros y es el de la salvación. Y por eso cada acontecimiento, cada milagro, cada momento que vivimos en nuestra existencia, Dios nos lo va colocando para que precisamente vayamos por ese camino de salvación. Que nosotros renunciemos a ese don es otra cosa, precisamente porque no permitimos que Cristo y su gracia crezca en nuestro corazón. Él nos escucha. Dice también el apóstol San Juan, si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer lo que ya le pedimos. Así que pidamos al Señor que la gracia que hemos recibido en el bautismo y en preparación a esta solemnidad del bautismo del Señor que vamos a celebrar este domingo, nosotros recordemos que somos bautizados y debemos ser, ser bautizados, es decir, ser hijos de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, ama. Hermanos, presentemos nuestras súplicas a Dios, pidamos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros obispos y sacerdotes, por el aumento de las vocaciones sacerdotales, misioneras, religiosas. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por toda la humanidad, para que llegue al conocimiento de Cristo y encuentre en Él luz para su vida y descanso para su espíritu. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos, por todos aquellos que han pedido que les encomendemos en nuestras oraciones. Por nuestros hermanos enfermos que nos acompañan a esta hora a través de la humanidad, para que Dios les dé fortaleza, fuerza, salud corporal y espiritual. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por los que en estos días de Navidad sufren a causa de la soledad, de la pobreza, del desamparo. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, por nuestras intenciones, las que hemos presentado al comienzo de la Eucaristía. Para que quienes nos alegramos con el nacimiento de Cristo, sintamos la urgencia de anunciar su Evangelio. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por el eterno descanso de los fieles difuntos. De manera especial pedimos por el alma de Monseñor Castor Ofaldo Suaje Pérez, el Obispo de Trujillo. Para que Dios les conceda la alegría y la plenitud del cielo. Roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Escucha, Padre del Cielo, la oración de tu Iglesia. Que llena de confianza por el nacimiento de tu Hijo. Te suplica por todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Junto a María Venimos a ofrecer Pan y vino De amor Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Junto a los hombres Venimos a ofrecer La alegría La alegría Y el dolor Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Haz que ocurra el milagro, Señor Haz que ocurra el milagro otra vez Con amor Venimos a ofrecer Lo que somos Y queremos ser Que harás el milagro, Señor Que harás el milagro otra vez Que harás el milagro, Señor Que harás el milagro otra vez Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor y Dios nuestro que infundes en nosotros los sentimientos de la verdadera adoración Y nos impulsas a vivir en plena concordia con nuestros prójimos Concédenos poder tributarte con estas ofrendas El culto que te es debido Y estrechar los lazos de caridad con nuestros hermanos Por la participación en este sacramento Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor Por Él hoy resplandece ante el mundo El maravilloso intercambio que nos salva Ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad humana No sólo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre Sino que por esta unión admirable Nos hizo también partícipes de su eternidad Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria osana Oh osana, oh osana, oh osana, oh osana, oh osana, oh osana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Oh osana, 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 oh osana en el cielo Oh osana, oh osana, oh osana, oh osana, oh osana en el cielo Santo eres en el cielo, oh osana, oh osana, oh osana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, el Obispo Auxiliar Juan Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Monseñor Osvaldo Azuaje, al Padre Roberto Arellano, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así, como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Amén. Gracias. 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 Soy la omega, el principio y el final, yo soy la luz, soy la verdad, soy el camino, soy tu paz, y siendo eso y mucho más, por ti soy mendigo. Mira que estoy a la puerta de tu corazón, como un mendigo esperando a que escuches mi voz. Yo soy tu Dios, el que por ti la vida he dado, yo soy tu Dios, el que por siempre te ha esperado, si me abres entraré y te daré vida abundante, ya no habrá dolor si me das tu corazón. Yo soy tu Dios, el que por ti la vida he dado, si me abres entraré y te daré vida abundante, ya no habrá dolor si me das tu corazón. Oremos. Que tu pueblo Señor, al que jamás has dejado de tu mano, experimente tu ayuda presente y futura, a fin de que disfrutando de los bienes terrenos necesarios, pueda buscar con mayor confianza los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Pidamos a la Virgen María, la Madre de Dios, por todos nuestros hermanos enfermos, para que su Hijo Jesucristo les conceda la salud necesaria, la salud corporal y espiritual. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. María, ven María, llévame de la mano a Jesús, enséñame a amarle, como le amaste tú. María, ven María, ven María, ven, llévame de la mano a Jesús, enséñame a amarle, como le amaste tú. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.